por este mensajito. No tenemos más sorpresas, te aviso, porque no esperes. No es que tenemos que ahora, todo... Yo hago una pregunta en general, porque estamos así entre amigos. ¿Tenemos un micrófono por una cuestión de decorado o va a cantar? Lo que pasa es que, bueno, después de todo esto... Con esta emoción no vas a poder cantar. Lo único que te pido para yo no tener que pararme es poner el micrófono como corresponde, porque después me mandan a mí, ¡poné el micrófono bien! Voy a tocar un pedacito de Juntos a la Par. De lo que quieras. No hay ninguna pula. Es una canción que forma parte de un disco mío que se llama Madre, que lo grabé antes de ser madre. ¿Te la veías venir? ¿Te la veías venir o no? Sí, sí, siempre quise ser madre. Sí, sí. No, 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 pero viste que por ahí dice no, se me adelantó el momento. No tiene nada que ver con eso el disco. Yo le puse madre porque hay una foto en el arte del disco de mi mamá con un girasol. ¿Tiene más que ver con vos como hija, como madre? A ver, me lo simbólico y con mi abuelo y con la relación de madre y con mi mamá, y bueno, y las letras y la poesía del disco, pero... Le he pedido tanto a Dios Que al final oyó mi voz Por la noche a más tardar Yendo juntos a la par Cartas de amor en el hall No se secan con el sol Lejos de la gran ciudad Ella es mi felicidad Nada como ir juntos a la par Nada como ir juntos a la par Muy bien Bravo, bueno, gracias Qué sencillo, pero qué lindo Viste que hay cosas que son sencillamente lindas Y no es una cosa, pero es muy lindo Es una canción hermosa de Julie Ruth No, pero me la dejo colgada Y así me despido No, no, no Chau a todos Sí, es una canción hermosa de Julie Ruth Que es un compositor Bueno, compositor de esta canción Y la popularizó, bueno, Norberto Napolitano Papo Después yo la hice esta versión ¿Y vos qué es Papo en tu vida? Uy, Papo lo amo En casa lo escuchábamos un montón Y nos conocimos en una de las oficinas de Sony Porque nos proponen en un momento Cantar juntos en los premios Gardel Juntos a la par Claro Juntos a la par Y otra canción mía Y bueno, y ahí estuvimos cantando Y después me hice amiga del hijo Bueno, estuvimos ahí como muy familiar Es el vínculo El vínculo que tengo con él Y bueno, musicalmente me encanta Y lo admiré siempre Ay, qué lindo, ¿no? Mirá Claro Es Nada como ir juntos a la par Mi camino es desandar Pero no, 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 perdí El héroe que hay en mí Y la conjuntos a la par Lo lindo es que está todo, está perfecto entado, ¿no? Como que, como si fuera... Mirá, mirá, cosita Es hermoso el programa que hacen, de verdad De verdad Nosotros lo vemos siempre En serio Yo miro esta parte y Caro ve esa Siempre estamos, es increíble No, súper lindo Súper lindo Esto está... El que compagina esto es un genio Porque tiene... No se lo digas porque acá... Sí, después... Hoy lo hicimos bien la prueba Porque se compró el productor Claro Hoy lo hicimos bien Si no es siempre mal Si no es un desastre Pero como en el cumpleo Vamos a hacerlo bien Dijimos con Caro Para que por lo menos Le hacemos un regalo Y contanos un poco del espectáculo El espectáculo De... Voy a estar en Café Berlín El primero de julio Los espectáculos, claro